Muy buenas tardes, el sombrero de ancha es Castilla-La Mancha. Hoy nos lleva hasta Villalba de la Sierra, un pequeño pero encantador municipio de la Serranía Conquense que cuenta con unos vecinos de excepción y que debido a la lluvia hoy se han tenido que refugiar en el hogar del jubilado Pilar Trini. Hola. Tenemos por delante casi dos horas para aprender muchas cosas de este municipio, entre otras muchas, las recetas que van a ver a continuación. Bueno, da igual que llueva, lo importante es estar bien acompañados y qué mejor compañía que ancha es Castilla-La Mancha. Y recorremos ahora los parajes naturales más emblemáticos de Villalba. Además, que se adecue a la fecha, ¿no creen? Menú de vigilia en el que, como no, no pueden faltar esas riquísimas torrijas y que tanto me gustan a mí, ¿no es así, Trini? Bueno, pues nos vamos a publicidad, pero no tardamos nada en volver para conocer muchas cosas de Villalba de la Sierra. Volvemos y lo hacemos para seguir conociendo a la maravillosa gente de Villalba. Pilar, creo que nos vas a presentar a un artesano de los que quedan pocos. Este es un artesano de los que... Bonita historia, además, por cierto. Luego conoceremos muchas más cosas de Villalba de la Sierra, pero ahora tenemos que irnos un momentito a publicidad. Pues nosotros nos tenemos que ir. Les dejamos ahora con las noticias de las 8, pero les esperamos aquí el lunes. Estaremos en Fontanar, en la provincia de Guadalajara. ¡Feliz fin de semana!